Julio Falcón, tremendo, de Huánuco. Julio, ¿qué tal domingo, no? Sí, nos ganó la noche, ya no terminamos de correr la última manga. Pero, aún así, creo que se vivió un día grandioso. Sí, gracias a Dios, un día muy bonito con toda la gente, de Tocache, de todos los sitios, de todas las ciudades que han venido, muy agradable el día. Excelente, ¿qué se viene para el Team Falcón para el próximo año desde Huánuco? En primer lugar, motos del año. Motos del año, y un mecánico extremo. Sí, un mecánico extremo, como Ricardo Gamero. Excelente, perfecto, saludos en Dos Ruedas TV. Saludos para Dos Ruedas TV, y para toda la gente de Tocache, que han venido a aventar acá a su corredor favorito. Gracias.